Porque lo que estamos viendo en España es de un presidente que directamente es como esos locos de Canoan que se lanzan en una carrera, hay quien para antes de caerse en el abismo y este tío sigue, este señor sigue directamente. Va a haber amnistía, ha dicho que va a ser una amnistía total, pero lo peor de todo no es que vaya a ser una amnistía total. Ha dicho, a quien no cubra la amnistía, ojo, que esta la nueva que se ha sacado, le daremos un indulto. Atención, atención, a quien no cubra la amnistía le daremos un indulto. Recordar de quien son esas dos prerrogativas, los indultos generales y los indultos de quien dependen. Ya lo saben, ¿no? Pero esto es, de nuevo, otra jugada de trileros. Pero le da lo mismo, él ha enloquecido, él sigue para adelante, él ahora mismo está lanzado para que haya un gobierno marxista, separatista en Galicia porque con el marxismo, separatismo se lleva bien y sigue su proceso de crear la república confederal. De esa república confederal donde él va a ser el presidente, todopoderoso. Y para hacerlo sigue un proceso muy parecido al Frente Popular del año 36, con un mensaje guerra civilista, con un enfrentamiento a todo aquel que no piensa igual del enable y con una situación límite. Y mientras tanto, amigos, ¿qué pasa en Europa? Atención, que es verdad que en mi opinión tendrían que ser las instituciones españolas las que pararan la amnistía. Y si lo tiene que parar Europa, dice muy poco de nosotros. Pero el Consejo de Europa ha avisado a Sánchez, le ha dado un mensaje muy duro por el tema de la amnistía y el terrorismo. Dice que el Estado, o sea que España, debe aplicar la legislación de la Unión Europea. Se une el Consejo de Europa a lo que dice directamente el Parlamento y la Comisión. Bueno, en esto ya están tres grandes instituciones en el mismo sentido. Pero ojo, señala que no juega papel alguno, digamos, en el enjuiciamiento del terrorismo. Que eso lo tienen que hacer directamente los Estados con su poder judicial. Pero dice que los Estados miembros son responsables de la aplicación de la legislación de la Unión Europea. Atención, los Estados miembros son responsables de la aplicación de las leyes de la Unión. Pero Sánchez, las leyes de la Unión, y ya se lo dijimos ayer, directamente se las salta. La pregunta del millón es, teniendo ya a todas las instituciones europeas en su contra, diciéndole que no vaya por ese camino, que ese camino directamente podría situar a España fuera de la Unión. La pregunta que le han hecho a esta comisión, a este consejo, es directamente por qué no interviene. ¿Por qué no interviene aplicando el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión para evitar una mutación fraudulenta de la Constitución en España? Y el Consejo ha respondido. El Consejo ha respondido. El Consejo ha dicho que ellos no son quienes los que tienen que tomar acciones con respecto a España. Que es la comisión. Que es la comisión la que tendría que intervenir, el igual que intervino en Hungría, en Rumanía o en Polonia. Entonces, todo el mundo se estaba preguntando, señora von der Leyen, corrupta von der Leyen, ¿Por qué no intervienen ya de una vez? No tenemos que esperar a que venga el Tribunal Superior de Justicia Europeo y diga hasta aquí se ha llegado. No, hay que intervenir ya. Pero esto es como el juego de la patata caliente. Que se la van pasando uno porque a nadie le apetece enfrentarse al sátrapa. ¿Qué tendrá Sánchez, amigos? ¿Qué tendrá que todos le tienen cierto miedo? Claro, ¿qué es lo que tiene? Pues lógicamente hay una cosa que se llama el cártel de Puebla. Porque este señor es la avanzadilla del cártel de Puebla directamente en Europa. En definitiva, amigos, Europa sigue mandando mensajes, sigue el duelo de mensajes, pero el comisario Reyners tiene que actuar. Es verdad que tendrá que actuar cuando se aplique la ley o cuando se apruebe la ley. Pero creo que una ley que ya ha sido desechada por el Congreso de Diputados, que fraudulentamente ha vuelto a la comisión, una ley que todavía no se ha visto el informe del letrado mayor, no se ha visto su firma ni el informe, cuyo informe ha sido base jurídica para la tramitación fraudulenta de la Mesa del Congreso. Una ley que directamente hace una mutación constitucional de nuestro orden jurídico es una ley que no tendría ni siquiera que salir en el BOE. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.